¿Cómo está Fernando Iglesias? ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo te va Diego? Bueno, la verdad que yo planteaba en el inicio que sabíamos que Alberto Fernández no estaba bien por un montón de comentarios en aquel momento, lo que no sospechábamos era hasta dónde llegaba esto. Mirá, a mí me indigna lo de Fernández, pero es un sujeto conocido, ¿no? Desde que hizo campaña, mediante se filtraba ese video en que pateaban los testículos a una persona tirada en el piso, ya se sabía que el tipo, y desde antes siempre fue lo mismo, siempre fue una basura de persona, ¿no? Un tipo sin ninguna cualidad. A mí lo que me indigna ahora es esta cosa de la operación despegue, porque habló Cristina y empezó la operación despegue, y sale Guado de Pedro, y todo el mundo a decir que no sabía, muchachos, yo, permítime que recuerde que vine a este mismo programa en agosto del 21, puse un tuit, están ahí los videos, denunciando lo que estaba pasando en plena cuarentena, lo que había pasado y estaba pasando, antes también lo había denunciado, en plena cuarentena en Olivos, que todo el mundo sabía, porque a mí no es que me llegaba la información de los servicios secretos, lo decían los diputados de la Cámpora en el Congreso, se lo decían a nuestros diputados, no a mí, porque ya me conocen, pero a nuestros diputados, y hablaban de las festicholas que armaba Alberto Fernández en Olivos. De ahí viene la manifestación de Cristina, yo puedo mostrar el teléfono y qué sé yo. Yo vine acá, está ahí el video, denuncié eso, que era una vergüenza, que mientras no se podía despedir a los moribundos, no se podía asistir a los velorios, estaba pasando eso, denuncié además que esto era una cosa bien peronista, porque esto, digo, todo esto que está pasando y todo este escándalo, alguien se lo puede imaginar que yo con Alfonsín, con De la Rúa, con Macri, con Milley, esto es específicamente peronista y es una tradición peronista que si quieren la detallamos a lo largo de la historia, empieza con Perón y las chicas de la Unión de Estudiantes Secundarios en la UES y su romance con una chica de 14 años. Yo dije todo esto y ¿sabes lo que me pasó? Se lo digo a Guado de Pedro y a todos estos hipócritas que tenían armado un aparato de censura basado en las instituciones del Estado. Primero, al otro día, sin que yo lo haya nunca mencionado, me denuncia ante la Justicia Federal Florencia Peña. ¿Con qué abogado? Con un abogado baratito, que andás a ver de dónde sacó la plata, burlando. Denuncia penal por Machirub. Después me denuncia Úrsula Vargas ante el INADI. El INADI inmediatamente, con Victoria Donda, reconoció... ¿Por qué era la denuncia? Por Machirulo, por difamar a las mujeres, por no sé qué cosa. Por decir esto, por decir de muchas maneras... Yo recuerdo, Santiago Cafiero, que era el jefe de gabinete, dijo que todos los que habían visitado Olivos eran personal esencial. Y yo puse un tuit diciendo, este es el personal esencial. Y puse a todas estas chicas, las puse en Corpiño, muy discretas, porque en la red hay fotos muchísimas más interesantes y más picantes. Y me comí la denuncia de Florencia Peña, la denuncia de Úrsula Vargas ante el INADI. Vino Victoria Donda a los cinco minutos, decretó que tenía razón, y mandó notificación al juzgado que me estaba juzgando. Y después me comí una más, que los mismos que comentaba... La Unión por la Patria, en ese momento frente de todos, los mismos diputados, o varios de los diputados que comentaban estas cosas y hablaban de la festichola de Alberto, pidieron mi expulsión de la Cámara por haber denunciado esto y por ser machirulo. Tenían montado, lo cuento con bronca, porque tengo derecho a contarlo, pero porque estos muchachos, además, tenían montado un sistema de persecución basado en el INADI, el Ministerio de la Mujer, la plata que servía para pagar a los burlandos del caso, para perseguir a los opositores. Y mientras se rasgaban las vestiduras, y mientras Alberto gritaba que iba a acabar con el patriarcado, todo el mundo sabía lo que estaba pasando y todo el mundo ahora se sigue haciendo el boludo. Así que, muchachos, por favor, dejen de intentar despegarse, porque esto es la tradición de su partido, la inició el fundador de su partido, sigue siendo tradición de ustedes, y dejen de decir que este es un problema que abarca toda la fuerza política, porque es como la corrupción. ¿Puede haber corruptos en otras fuerzas políticas? Sí. Ahora, la corrupción como sistema es de ustedes. El abuso, el uso de las instituciones para perseguir a opositores es de ustedes. Los golpeadores son de ustedes. Los abusadores sexuales, Espinosa, Alperovich, el loco Romero y lo que pasaba dentro de la cámpora, Brieger, son todos de ustedes. Háganse cargo. Bien. ¿Cómo sigue la estrategia? ¿Qué va a decir Alberto Fernández? ¿O cómo podría plantear la estrategia? Bueno, lo que sale de ahí es que Alberto Fernández va a tener una actitud ofensiva hacia Fabiola Yañez, hablando de su salud mental, reconociendo discusiones e insultos, pero no golpes. Y yo lo que digo es, primero, esto a la opinión pública va a ser un espanto, si se sabe. Después hay que ver si esta abogada, especialista en derechos de familia, lo suscribe. Alberto Fernández tuvo muchos problemas para conseguir abogado, recurrió a algunos grandes, a algunos hasta le ha pedido fortuna en dólares para defenderlo, porque obviamente el tema del desprestigio es grande. Ahora, recién comentábamos con la diputada, ¿abogado sabe para esto? Por lo pronto, a Fernando Espinoza lo representa León Arlanián en su causa. A ver, vamos a ver qué pasa con el círculo de confianza de Alberto Fernández. A ver, Pablo, veamos. Bueno, el círculo de confianza está preocupado, iniciaron diciendo, esto es el final, él decía, todos, todos me traicionaron, hay mucho miedo entre el entorno por las cosas que puede decir Fabiola. Recién lo decíamos, un abogado muy prestigioso. Un millón de dólares. Pero imaginate, vos tenés que salir a defenderte, a defender a un presidente. obvio. Y sí, obvio, porque ese abogado va a ensuciar su nombre, su cara, su carrera, gane o pierda, queda sucio para siempre. ¿Cuánto espera que le pidan? Exacto. ¿Cuánto cree que le van a pedir por eso? Un penalista prestigioso. Importante que cree que lo tiene, que es un escándalo. Aparte, porque con el sueldo de presidente no debería tener esa cantidad de dinero. Pero por eso es hipócrita toda esta historia, porque lo que circula a través de una charla que Alberto Fernández tuvo con Babi Chocopar, después Babi Chocopar cuenta que lo que le dice es que Fabiola le estaba pidiendo 3 millones de dólares. Entonces claramente un abogado... ¿Quién dice? Para, para, para. Babi Chocopar cuenta que habló con Alberto Fernández. Eso. Y que Alberto Fernández, después de esa charla, Babi Chocopar cuenta que Fabiola le estaría pidiendo 3 millones de dólares para parar todo esto. ¿Qué decís vos, María Julia, de esto? Bueno, que si la estrategia de Alberto Fernández va a ser ensuciar a Fabiola, igualmente está perdida la causa, la tiene perdida, no tiene ninguna manera de ganar. O sea, tampoco creo que el juez le vaya a pedir a Fabiola, es importante el relato principal, una buena declaración que todavía no hubo con detalles, pero no creo que le haga falta luego llamar, como todos estábamos infiriendo, diferentes testigos de la Quinta de Olivos para dar por probado el hecho, ¿no? Bien. Pablo, ¿a quién le echa la culpa reiteradamente a Alberto Fernández? Bueno, a ver, que un expresidente hable de una gran conspiración, llama la atención, pero la difusión de la foto, los videos, él dice que fueron facilitados por los servicios de inteligencia. Pero los servicios de inteligencia, ¿no eran él grabando? ¿Lo grabó él? No, no, bueno, pero, a ver, Sandra Borgia acá dice que esto sale porque le dio un teléfono al hijo, mirando YouTube, un bebé chiquito, bueno, esto habrá que dilucidarlo. Él pone el ojo fundamentalmente en una fuerza, en la PSA, en la Policía de Seguridad Aeronáutica, que no la controlaba él cuando estaba, recordemos que a la CID... ¿Y para qué le haría eso? Pero si el que era titular de la PSA no es el marido de Tamara Pettinato. Exacto. ¿El que era titular de la PSA es el que es el actual marido o pareja de Tamara Pettinato? Es una venganza por su... Pero está mirando Netflix, hay una... Está con una desconexión con la PSA. A ver. No, lo que digo es, si efectivamente piensa eso, está desconectado la realidad. A mí me cuentan, agrega un poco de lo que venía planteando Pablo, a mí me cuentan una conversación que tiene con alguien de su entorno, ya algunos hace dos días después de las fotos que ni le hablan, pero pelotearon opciones que Alberto Fernández le tiraba de defensa y en algunos casos, yo no voy a repetir de qué acusaba Fabiola, pero esta persona le decía, pero Alberto, si Fabiola hacía eso, vos si eras el presidente, sos responsable, porque hablaban de un delito que no voy a repetir. 20 segundos, 20, Fernando. Bueno, que esto es en el contexto de todo lo que pasó en la cuarentena, del desastre de los 130.000 muertos, del vacunatorio VIP, que eso también es coincidente. Y está en el contexto de otra apropiación del peronismo de las luchas de la sociedad argentina, que es la lucha del feminismo. Mirá cómo termina la lucha del feminismo, de la misma manera que la lucha por los derechos sociales terminó en la CGT de Moyano, y de la misma manera que la lucha por los derechos humanos terminó en las madres de Ebe de Bonafini. Bien. Toco de lo que tocan, lo rompen, háganse cargo. Bien, Fernando, gracias, gracias María Julia, gracias Lilia por haber venido. Vamos a hacer una tanda y estamos charlando con Johnny.